Vamos con este homenaje a un grande Gracias, muchas gracias ¡Vos! ¡Vamos usted! ¡Vamos usted! Junto al camino, de base al río Currieto Pasión de serto, un gaucho pico Y me arrime a saludarlo Mucha riqueza adquirí al conocerle Graves deciles de aguda intuición ¿Cómo no cantarle a la honra de un jinete Exponente vivo de la tradición? Si te mandas por ser quien siente que no te gana el espancho Muchos se van a otros países buscando un gurú o un alcohol Si lo encontrás quisiera le recuerde que yo le canto con toda mi voz Y esta guitarra soñera en tu presente, decirte amigo, soy contigo Augusto Romero, muy amor Y esta guitarra soñera en tu país Y esta guitarra soñera en tu país Si lo encontrás quisiera le recuerde que yo le canto con toda mi voz Y en la guitarra del tango que pretende decirte amigo, soy amas Muchas riquezas que iría al conocerle Graves de cines de aguda intuición Como lo cantará la honra de un jinete exponente vivo en la tradición Y esta guitarra soñera en tu país Y esta guitarra soñera en tu país ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.